¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Cómo es lo que? ¿Akan? ¿Akan, ¿me dónde? Antes que me dijo que yo tengo un trabajo, ahora que voy a ir para un trabajo ¡Aduh! ¡Kang! ¡Dale, bu! ¡Ya Allah! Oh ya Allah, ¿qué haces esto? ¡Adiós! Ya sabrías, ya. Ya sabrías, ¿no? ¿Yanti? ¿Yanti, hay aire panas, ¿no? ¿Y tú? ¿Apá, no hay algo. ¿Dó? 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 ¿Qué pasa? ¿Dó? 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 ¡Dó, ¿Dó? 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 ¿Dó ¡Suscríbete al canal! 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 Si tienes que elegir Babi ngepet Atau quieres tener tuyul ¿Qué es bueno, Mba? Si es babi ngepet Si tienes que derrotar Tumbal Cada año Puede ser de tu familia Puede ser de tu familia Puede ser de otros ¿Qué es tuyul, Mba? Si tuyul Tidak usah pakai tumbal Tapi Kamu harus bayar pakai Uang tunai Kenapa bengong? Saya bingung, Mba Bingung kenapa? Saya sih pengennya Piara tuyul, Mba Tapi Tidak punya uang Sudahlah Aku akan memberikan Yang kamu tuyul secara gratis Tapi Tetap ada syaratnya Syaratnya apa, Mba? Kamu harus puasa Tiga hari, tiga malam Tidak boleh makan Tidak boleh minum Juga gak boleh berbicara Kamu harus terus diam Di tempat yang akan Aku siapkan nanti Kamu tidak boleh kemana-mana Apapun yang terjadi Sanggup, Mba Sanggup Saya sanggup Baik Sekarang kita Boleh mulai Ya, Mba Ya Panas, Bu Henti gak kuat Sabar ya, sayangnya Sebentar lagi Bangkamu datang Tapi kapan, Bu? Dari kemarin Bapak gak pulang-pulang Sementar lagi Ya, sayangya Sementar lagi Misalnya Pada likely Pada kapan Yang Four Tidak Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay alguien que trae, aquí. Aquí. Vamos, ahora vamos a ir. Vamos a ir a la gente. ¡Uangku! ¡Som! 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 Te una, ¡som! ¡Adiós! ¡Uangku Ilang! ¡Aduh, Aduh, ¡Uangku Ilang! ¡Bu! ¡Bangun. ¡Bu! ¡Bangun! ¿A mí? ¿A qué hayalin她? ¡Lasriká Baja! ¡No hay dinero! ¡Sícil con 8 años de pr specimen, ¿sí? Además de ir de pr — ¿Z? ¡No puedo! ¡No puedo ver, ¿dí? ¡Ja, ya está preste sufrido. ¡¿Intárquín,Artags up ל�brá info en la siete 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 Britney THE Amen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. MasyaAllah. Kamu lagi, kamu lagi. Kamu dari dulu kerjanya hanya mengganggu manusia saja. Aduh, panas, Pak. Aduh, sakit. Saya tidak akan melepaskanmu. Jawab dulu. Siapa yang menyuruhmu berbuat tidak baik seperti ini? Ampun, panas. Sebutkan. Siapa? Ampun, panas. Aún me voy a rastrear en un mundo con una manera como esta. ¡Samin! ¡Samin, Pá! ¿Qué ha dicho? ¡Pasti, Pá! ¡Ya, Pá Lura! ¡Pá Lura! ¡Kita harus menangkap si Samin! ¡Ya, Pá Lura! ¡Kita tangkap y ajaran ajaran a Pá Lura! ¡Ya, Pá Lura! ¡Táanlo! ¡Jámen! ¡Pá Lura! ¡Oran como Samin es que no nos vamos a asesinar! ¡Só lo que necesitas, Pá Lura! ¡Pá Lura! ¡Tenén! ¡Ayo! ¡Pá Lura! ¡Eh, Sum! ¡Kemana si si tuiluk lenceng itu? ¡Ah, gara-gara kamu juga sih! ¡Dia minta disusuin, kamu nggak kasih! ¡Pasti dia ngambek gara-gara itu! ¡Hih, siapa suruh dia bengal! ¡Lagi yang juga jorok! ¡Jorok, jorok! ¡Ya, itu resiko kita, Sum! ¡Dia udah ngasih kekayaan sama kita! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!